Durante el operativo de los miembros de la Dirección General de Migración, se vivieron momentos de tensión debido a que gran parte de los comensales de nacionalidad haitiana fueron apresados. Durante el operativo también participaron miembros de la Policía Nacional, como de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, COBA, quienes procedieron a cordonar toda el área. La intervención del establecimiento comercial ubicado en la avenida Estrella Sadalá causó indignación por parte de su propietario de nacionalidad haitiana, quien lo define como una humillación. Migración llegó aquí sin una orden, sin nada. Me sacaron a todos los estudiantes que yo tenía comiendo aquí en el negocio. Me sacaron a los empresarios que yo tenía aquí compartiendo. Al momento que yo vi que la situación estaba sobrepasada, llamé al cónsul, cuando él vino, le golpearon, le empujaron, no quisieron escucharlo. Yo enseñé eso, que yo soy dominicano y no me dieron caso. Al lugar se presentó el cónsul de Haití en Santiago, quien dijo que acciones como esta son repudiables. La inmigración no tiene que trabajar, buscar a los haitianos, a los extranjeros, después de la sesión natal. Los próximos días vamos a hacer cosas. Y yo pienso que al gobierno dominicano hay que decir algo, hay que dar, como dice mi compatriota, una respuesta. De su lado, una nota informativa de la Dirección General de Migración informó del desmantelamiento de una supuesta banda que se dedica a traficar con pasaportes y visas para nacionales haitianos. Durante la incursión a la discoteca Lamonate Cleol, fueron apresados 21 haitianos indocumentados, así como dinero en efectivo. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N.